Tengo un árbol de navidad que parte de mi corazón un tronco grande y robusto, en cada rama un amor en esas ramas estáis, brillando como estrellitas la alegría que brindáis, esa nadie me la quita las ramas son de colores, representan amistades amigos de todos colores, por el mundo tengo a millares hoy quiero que imaginéis, ese árbol en vuestro salón no me busquéis, me tenéis, os puse mi corazón Tengo un árbol de navidad que parte de mi corazón un tronco grande y robusto, en cada rama un amor en cada rama un amor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad En esas ramas estáis, brillando como estrellitas la alegría que brindáis, esa nadie me la quita las ramas son de colores, representan amistades amigos de todos colores, por el mundo tengo a millares hoy quiero que imaginéis, ese árbol en vuestro salón no me busquéis, me tenéis, os puse mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Tengo un árbol de navidad que parte de mi corazón un tronco grande y robusto, en cada rama un amor en cada rama un amor